En el marco del informe de la mitad de la administración de Alejandro Tello en materia de perspectiva de género, mujeres zacatecanas opinan sobre las políticas públicas que se han implementado desde el gobierno y reconocen que aún falta mucho por trabajar para desaparecer la brecha de desigualdad. Yo veo mucha actividad con las mujeres, sobre todo en el partido. Existe la equidad, existen las oportunidades. Sí, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo el propio gobernador para incentivar la economía de nuestro estado y que la participación de las mujeres sea totalmente integral, activa y claro, nos seguimos enfrentando y nos seguimos, vaya, tropezando con obstáculos, sin embargo el esfuerzo que hacemos las propias mujeres por incorporarnos a la vida económicamente activa, bueno, pues no ceja. Sí, seguimos luchando y lo vamos a tener que trabajar hasta que podamos reducir esa brecha en el esfuerzo que hagamos las mujeres en prepararnos profesionalmente, en que nuestro trabajo cada vez tenga mucho más valor, que se ve esa capacidad y el talento que las mujeres tenemos para poder incorporarnos a la vida administrativa y que también podamos aportar a la economía de nuestras familias. El gobierno del estado está haciendo su labor a través de la Secretaría de las Mujeres con la participación de las diferentes dependencias del gobierno del estado. Cada una de ellas desde su ámbito de competencia está llevando a cabo y lleva a cabo las acciones que le corresponden hacer. En este caso la Secretaría de las Mujeres desde luego está impulsando que cada día más vayamos teniendo la presencia de mujeres, pero sobre todo el respeto de los derechos de las mujeres. Es una de las tareas fundamentales que tenemos y que se tienen dentro de la Secretaría. Claro que si hay brechas de desigualdad, finalmente estamos trabajando, estamos, ¿qué diría yo? Bueno, pues sí, trabajando en contra de la corriente, sobre todo en el tema de una cultura patriarcal donde el hombre es el predominante, donde existe una resistencia natural a la participación de las mujeres. Comentarte que yo lo que he percibido es, dicen los hombres, ok, ahí están sus derechos, tómenlos, los estamos tomando. Pero hay una infinidad de mujeres que aún no llega a esta información, que aún no han hecho suya esta idea y se han apropiado de este nuevo concepto de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos, ¿sí? Bueno, pues definitivamente la política pública en todas sus etapas, pues tendrá que tener en algún momento una etapa de evaluación, ¿no? Dada esta etapa de evaluación, pues se determina si la política pública está aplicada. No hay que olvidar que no tiene mucho tiempo, que se da ya hasta obligatoriedad por parte de las instituciones, desde lo municipal hasta lo federal, de atender la problemática de violencia contra las mujeres y pese a esto todavía hay un rechazo constante a reconocer que las mujeres sufrimos violencia. Entonces definitivamente sí hemos visto pues un avance en cuanto a lo cultural, hablamos más de estos temas, pero las cifras nos siguen diciendo que la violencia contra las mujeres es una realidad y si determinamos que la estrategia no ha sido la adecuada hasta este momento desde las instituciones del Estado y desde la sociedad civil, pues creo que es momento tal vez si no se dan estos resultados de replantearse qué es lo que sí se va a hacer, cómo se va a hacer y por supuesto que se necesita la coordinación y la voluntad de todas las partes para lograr resultados reales y lograr disminuir estas tasas, estas cifras pues tan alarmantes que tenemos en el país completo de violencia contra las mujeres. Respecto a la reducción del presupuesto federal dirigido a las mujeres, dijeron no estar de acuerdo con las decisiones que está tomando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que lo catalogan como un retroceso en materia de igualdad de género. Totalmente equivocadas, yo creo que no estaba enterado de que ya es presidente, ¿verdad? Yo creo que debe actuar de otra manera. Bueno, sabemos que el primer golpe que le dio a las mujeres fue el tema de las instancias infantiles. Yo creo que hay que sensibilizar más al gobierno federal. Terrible, hoy tenemos un retroceso terrible, hay compañeras, Malou Michel sobre todo fue mi compañera cuando ella era la titular de las mujeres en ahora la Ciudad de México, en el Distrito Federal, defensora de las mujeres, hoy la vemos calladita, entonces hay una incongruencia. Nos hemos sumado a la solicitud para que se reconsidere la asignación de estos recursos. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.